Durante una de estos operativos se logró intervenir a un delincuente que contaba ya con requisitorio. Luego de varias horas, después de publicado el Decreto Supremo de Estado de Emergencia en siete distritos de Suyana, en Piura, la policía recién realizó los operativos caída a la noche. Los agentes recorrieron las calles a bordo de motocicletas y camionetas, realizando el debido control de identidad. Lo mismo ocurrió en plena Panamericana Norte. Durante estos operativos, las fuerzas del orden realizaron importantes capturas. Una de ellas es la detención de este sujeto, conocido en el mundo de Lampa como el inhumano Eli. David González Chávez, de 20 años, tenía una requisitoria vigente por el presunto delito de intento de feminicidio en agravio de su pareja y asalto a mano armada. Las autoridades indicaron que acciones como estas continuarán durante los próximos días para combatir el crimen organizado y la delincuencia común.